Hola niños, soy el Hada de los Cuentos y él es Abelardo el Leopardo. Pepe, Pepe, ¿te gusta estar en casa? Dice que sí. El cuento se titula Abelardo el Leopardo. En los primeros tiempos los animales no eran exactamente como ahora. El Leopardo, por ejemplo, era parecido a un gato grande sin manchas en la piel que se dedicaba a cazar, comer o dormir durante todo el día. Y entre todos los Leopardo, el más vago era Abelardo. Podía dormir durante horas y horas y como le gustaba tanto dormir, rara vez se le veía cazando. Y siempre estaba pidiendo parte de su almuerzo a otros animales. Los leones, los lobos, las panteras y el tigre solitario estaban todos hartos de Abelardo el Leopardo. Que se pasaba el día durmiendo y luego cuando llegaba la hora de comer se acercaba con sus orejas gachas y les decía Por favor, ¿me dais un pedacito? Los otros animales no querían seguir compartiendo su comida con el perezoso de Abelardo. Así que se pusieron de acuerdo para no hacerlo. Una mañana, Abelardo se acercó a la manada de leones y les pidió un poco de carne. Pero los leones le dieron la espalda. Fue en busca de las panteras que tampoco quisieron darle nada y le mostraron sus garras. Por último, se atrevió a pedir un poco de comida al tigre quien muy enfadado le dijo que se buscara su propia comida dándole un empujón que le hizo rodar por la ladera hasta caer sobre un charco de barro que le manchó la piel de salpicaduras. Desde entonces, los leopardos tienen la piel manchada y eso les recuerda que tienen que cazar y no pasar todo el día durmiendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y esperamos que os haya gustado. Y quedaros en casa.